Esta noche en Alcorte, dos Corolla GR se incendian. Toyota niega las reclamaciones de su garantía. En Corea del Sur se organiza una reunión de emergencia sobre incendios en vehículos eléctricos. Autoridades federales de Estados Unidos buscan información sobre un fatal accidente de un Tesla Cybertruck. Stellantis presenta precios para los nuevos motores de Hurricrate. Dos propietarios del Toyota Corolla GR han informado de incendios en el motor que resultaron en la pérdida total de sus vehículos. Solo para encontrar que sus reclamaciones de garantía fueron denegadas por el fabricante de automóviles. Los incidentes plantean serias preguntas sobre, primero, la fiabilidad del Corolla GR y además sobre las políticas de garantía de Toyota. Por un lado, Brian Banks, propietario de un Corolla GR Circuit Edition 2023, experimentó un incendio devastador el 8 de junio de este año. Según Banks, el motor falló, lo que provocó un rápido incendio que consumió el vehículo antes de que pudieran llegar los servicios de emergencia. Aunque su seguro cubrió la mayoría de los daños, Banks buscó una compensación adicional a través de Toyota. Generalmente los seguros sí te cubren los daños, pero te van a cobrar un deducible, entonces tú no vas a recibir el valor total del vehículo. Que yo lo entiendo perfectamente si fue un accidente que tú tuviste o que tú provocaste, pero en este caso, pues Banks está diciendo, oye, yo no fui Toyota, échame la mano para recuperar eso. Sin embargo, la respuesta de Toyota fue inesperada. Banks recibió una carta de un analista de reclamaciones legales del centro de compromiso de la marca de Toyota, que no solamente negaba su reclamación, sino que también incluía una advertencia sobre los peligros de exceder las 85 millas por hora. Esta afirmación levantó las cejas, ya que el Toyota Corolla GR es un auto que se comercializa como un vehículo de alto rendimiento, capaz de ser usado en pista. Banks expresó su confusión, afirmando, la parte de la velocidad fue lo que realmente me sorprendió. Señaló que en el manual del propietario solo menciona brevemente los límites de velocidad y más que nada es en relación con la seguridad de las llantas, no con el rendimiento del motor y que te va a explotar. En otro suceso completamente aparte, Sebastian R, propietario de un Corolla GR, enfrentó un destino similar en su modelo 2024. Este se incendió el 3 de mayo durante un viaje de carretera de California a Arizona, con solamente 9,210 millas en el odómetro. Recibió una alerta repentina de Toyota Connect sobre un mal funcionamiento sobre el motor justo antes de que estallara el incendio. No sentí ninguna pérdida de potencia y luego comencé a ver mucho humo salir del frente, relató Sebastian R. El incendio se intensificó rápidamente, resultando en la pérdida total del vehículo. Al igual que Banks, la reclamación de garantía de Sebastian fue denegada sin una explicación clara. La inspección de Toyota reveló daños severos por quemaduras y posibles agujeros en el bloque del motor, pero la causa del incendio siguió siendo inconclusa. Esta falta de claridad ha dejado a ambos propietarios tremendamente frustrados y buscando respuestas. Tanto Banks como Sebastian encontraron dificultades significativas al intentar comunicarse con Toyota sobre sus reclamaciones de garantía. Señaló Banks que enfrentó confusión debido a registros duplicados en el sistema de Toyota, lo que complicó su caso. De manera similar, Sebastian tuvo dificultades para obtener información precisa, ya que el concesionario lo dirigió al centro de compromiso de marca, en donde experimentó retrasos e información de contacto incorrecta. Después de conocerse en Reddit, los dos propietarios descubrieron que el mismo analista de reclamaciones legales había manejado los dos casos, haciendo referencia a la misma fecha del incidente, curiosamente tomando referencias del incidente en las mismas fechas. Esta inconsistencia plantea preocupaciones sobre la integridad del proceso de reclamaciones de Toyota y si estas denegaciones se basaron en datos precisos. A la luz de los incidentes han surgido preguntas sobre la política de garantía de Toyota, particularmente en relación a los vehículos de alto rendimiento como el Corolla GR, porque muchos propietarios se preguntan si exceder las 85 millas por hora, algo que puede ocurrir fácilmente en una pista de carreras, podría anular sus garantías por completo. Toyota ha declarado que todas las reclamaciones se revisan individualmente, teniendo en cuenta datos del vehículo, registro del concesionario y declaraciones de testigos de los sucesos. Sin embargo, la empresa no ha aclarado si el exceso de velocidad se considera abuso para un vehículo, a pesar de que ellos mismos te lo venden como un vehículo que está diseñado para un rendimiento a alta velocidad, el sitio web oficial de Toyota menciona que la participación en eventos de conducción de alto rendimiento no necesariamente excluye la cobertura de garantía, pero los daños resultantes del abuso o el mal uso no están cubiertos. Mientras Brian Banks y Sebastian R buscan una resolución para sus reclamaciones, los incidentes destacan posibles problemas dentro de los procesos de garantía de Toyota y plantean preocupaciones sobre la fiabilidad del Corolla GR. Así que, si eres un propietario de un Corolla GR y has experimentado algún tipo de problemas similares, yo te diría que rápidamente contactes al concesionario que te lo vendió y le preguntes sobre coberturas de la garantía. También te recomiendo que contactes al centro de compromiso de la marca Toyota para obtener asistencia y de perdido que haya ahí algo de historial. Ahora, a medida que esta historia se desarrolle, continuaremos proporcionándoles actualizaciones sobre esta situación y cualquier información adicional con respecto a estos carros que se prenden fuego solos. ¡Aguas! Pero te lo prometo que esto no fue nada a comparación de lo que pasó hace poco en Corea del Sur porque el Ministerio del Medio Ambiente de Corea del Sur ha convocado una reunión de emergencia para abordar la creciente preocupación por los incendios en vehículos eléctricos. Esta decisión se produce tras un incidente significativo en el que un Mercedes EQE se incendió en un estacionamiento subterráneo causando daños extensos. El incendio afectó aproximadamente a 140 vehículos. Además, hubo 23 hospitalizaciones y obligó a la evacuación de más de 700 residentes. Como respuesta a este incidente, algunos edificios han comenzado a restringir el uso de estacionamientos a vehículos eléctricos. Aunque las prohibiciones totales siguen siendo poco comunes, se espera que el gobierno surcoreano anuncie medidas integrales para abordar los riesgos de incendios en vehículos eléctricos. Posiblemente, tan pronto como el próximo mes, vamos a ver medidas que pudieran incluir la obligación de los fabricantes de automóviles a divulgar quiénes son los proveedores de sus baterías. Y el enfoque en los proveedores parece ser que va por un esfuerzo para abordar un tema de responsabilidad y saber a quién cobrarle el desastre. Los informes de este caso sugieren que las baterías del Mercedes fueron fabricadas por Farasis Energy, una empresa china. Sin embargo, los fabricantes de automóviles surcoreanos como Hyundai y Kia también han enfrentado problemas similares. Así que no es tanto un problema de las baterías chinas sino es que quiero saber quién la hizo para cobrarle todo el desorden. Las autoridades federales de Estados Unidos buscan información sobre un fatal accidente que involucra a un Tesla Cybertruck. Y sí, las autoridades federales están investigando un accidente fatal que involucró a un Tesla Cybertruck ocurrido durante las primeras horas de este lunes. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras o NHTSA ha solicitado información a Tesla sobre el incidente que tuvo lugar en el área de Baytown en el condado de Chambers en Texas. El accidente de un solo vehículo ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada cuando un Tesla Cybertruck se salió de la carretera y chocó contra un alcantarillado de concreto. El conductor que era el único ocupante del vehículo lamentablemente no sobrevivió al accidente debido a la intensidad del fuego. El vehículo y los restos del conductor sufrieron quemaduras severas lo que dificultó su identificación. Este incidente marca la primera fatalidad conocida que involucra al Tesla Cybertruck un modelo muy esperado y muy popularizado. La NHTSA aún no ha abierto una carpeta de investigación formal ni ha mandado investigadores pero sí está pidiendo información para saber si es algo que va a tener cuidado y que pudiera suceder con más camionetas. Y es que como sabemos el Cybertruck ya ha enfrentado escrutinio anteriormente por múltiples retiradas del mercado desde su lanzamiento incluyendo problemas con piezas de acabados y problemas con los limpiaparabrisas y el pedal de acelerador. Cuando tengamos más información de la investigación te la haremos saber. Ah y por cierto ya se abrieron las órdenes del Cybertruck en México y en Canadá así que estate bien pendiente porque si quieres pedir una pues hay que saber si van a salir malas o no. Toyota retira 33 mil vehículos debido a unas calcas que le pusieron mal. Sí, Toyota ha metido este retiro para 33 mil 848 vehículos de 23 modelos debido a etiquetas de peso incorrectas. Este retiro afecta a casi todos sus modelos disponibles actualmente y el problema proviene de Golf State Toyota un distribuidor con sede en Texas que no actualizó las etiquetas de capacidad de carga después de añadir accesorios a sus vehículos. El retiro abarca una amplia gama de modelos desde la gigantesca Toyota Sequoia hasta los modelos bases como el Corolla de modelos entre el 2023 y 2024. Las regiones afectadas incluyen a más de 150 ubicaciones de concesionarios en Louisiana en Mississippi en Texas en Arkansas y en Oklahoma. La solución es sencilla los propietarios recibirán nuevas etiquetas con la información correcta sin costo alguno va a ser gratis y van a empezar a mandar notificaciones a partir del 16 de septiembre así que estate checando tu correo por si te llega uno. Stellantis ha anunciado los precios de sus nuevos motores Hurricrate sí, el nuevo 6 cilindros en línea biturbo y es que a casi dos años después de su presentación inicial estos motores derivados de la serie del Hurricane presente en vehículos de Dodge de Ram y de Jeep ahora estarán disponibles para entusiastas de las modificaciones el motor Cat 1 o categoría 1 ofrece 420 caballos de fuerza y va a costar 10,495 dólares mientras que el Cat 3 o categoría 3 proporciona 550 caballos de fuerza y va a costar 3,745 dólares ambos motores están diseñados para su instalación en autos de carreras o en vehículos anteriores a 1976 debido a que no cumplen con regulaciones de emisiones o sea no traen catalizadores ahora los motores Hurricrate prometen alto rendimiento en vehículos ligeros con el potencial de transformar modelos clásicos imagínate este motor en un Challenger de primera generación delicioso o en un Jeep Cherokee XJ o en un Jeep TJ no cállate la boca ahora Estelantis también te puede vender estos motores en su versión de Long Block o medios motores como les conocemos en México lógicamente vienen a precios más bajos pero carecen de ciertos componentes como no vienen con admisión y tampoco vienen con turbos ahora lo que los entusiastas realmente estamos esperando es el desarrollo del soporte de aftermarket de estos vehículos y también el anticipadísimo Cat X que va a traer más de mil caballos de fuerza en la foto espía de la semana vemos al BMW BMW M2 CS y se rumora que tendrá 518 caballos de fuerza se espera que este BMW se lance a finales de este año con mejoras significativas para el rendimiento en pista una fuente muy confiable nos está diciendo que el BMW M2 CS vendrá con 518 caballos de fuerza con su motor 6 cilindros en línea biturbo convirtiéndolo en el BMW M2 más potente hasta la fecha y es una notable mejora con respecto a los 473 caballos de fuerza del M2 normal del base que fue votado como el mejor auto deportivo del año también se anticipa que el M2 CS incluirá una suspensión más rígida frenos mejorados y un interior simplificado o sea de carrerotas junto con opciones de pintura únicas y franjas de carreras se estima que el precio andará por alrededor de los 90 mil dólares otra vez es especulativo pero más o menos también se espera que los detalles oficiales nos lo revelen a finales de este año tú como ves al M2 que por cierto lo hacen en México es un vehículo que te lo comprarías o realmente crees que haya otras opciones mejores pero bueno si te gustó el video ya sabes qué hacer puedes regalarnos un like puedes regalarnos un comentario puedes suscribirte o mejor aún compártelo es totalmente gratis que te gustó y que te gustó y a